Puedes decir que la ciudad de Peñarol no pueden competir contra el Liverpool, que mal que estamos... ¡Ay mamita querida! El problema de Peñarol y Nacional es que no tienen plata, ese es el problema No hay plata, como diría Miley el argentino, viste No hay plata Exactamente, no hay plata No hay plata El que quiera venir tiene que venir a préstamo, o libre, o si no... O por amor a la camiseta Ahí es lo que hay O por amor a la camiseta Exactamente A retirarse también puede venir A jubilarse, a hacer el trámite de jubilación para el BPS Cuando venga Lodeiro ¿Cuándo va a venir Lodeiro? A los 45 años Duela quien le duela, pero es así, ¿no? Y bueno, no hay plata Después le pongo la canción No hay plata Alza con la pelota el equipo de Cerro Va a intentar llevar una buena jugada Cambian por el sector derecho Por ahí entra Emiliano Levanta centro de segundo Palo del cabezal azul ¡Gol! ¡Gol! Del Villero De Cerro, 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 Cerro Cerro, Cerro, ahorita de la Bella Una linda jugada Un centro del coco Amigas, amigos La pelota vino bien, pero bien, pero bien jugada Levanta en centro Y entra Rodríguez a cabecear Amigas y amigos Se abre la apertura del score En el estadio Aquí en el estadio Luis Trócoli Un cabezazo, un fantazo Divino Inatajable Amigas y amigos Abre la apertura del score En la Copa Río de la Plata En la Copa del Maú En el último segundo Se adelanta el score, Cerro, Cerro, Cerro ¡Merecero! Y podíamos decir que en un partido que era parejo Podía merecer ir ganando Cerro, ¿no? Pero los goles de Cacerlo no se merecen Y Cerro ha tenido sus chances Ha sido peligroso, ¿no? La defensa de Belli Era una invitación al gol En algunos momentos Más el golero, ¿no? Pero me quedo con el frontazo Del jugador de Cerro, ¿no? Cómo cambia la trayectoria de la pelota Desdibujando al arquero De Bérez Arfil Ese gran remate de cabeza Porque se pueden hacer lindos goles de cabeza Y este es uno de ellos, Hugo Sí, totalmente de acuerdo Fue un gol espectacular Por la jugada también, ¿no? Porque eso fue una jugada armada Que la llevaron de izquierda a derecha Y del centro se lo pusieron en la cabeza a Rodríguez, ¿no? ¡Amigas, amigos! Que definió como los mejores, ¿no? Aquí en el estadio De Cerro En el Trócoli Van a Cerro 1-0 Fuera, no son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar